Música Licenciado Pedro Joaquín Cotwell, Secretario de Energía y Maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos. Hago de su conocimiento que ambos asisten ante esta soberanía, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les pido al licenciado Pedro Joaquín Cotwell y al Maestro Emilio Lozoya Austin ponerse de pie. Ciudadano licenciado Pedro Joaquín Cotwell, Secretario de Energía y Maestro Emilio Lozoya, Director General de Petróleos Mexicanos. En términos de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta en decir verdad ante esta Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados en la que comparecen con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del Presidente de la República? Sí, protesto. Sí, protesto. Enterados ustedes de los alcances y consecuencias de ello, si no lo hicieren, que la Nación se los demande. En cumplimiento del acuerdo que norma esta comparecencia y para efectos de la ronda de intervenciones iniciales, se concede la palabra al licenciado Pedro Joaquín Cotwell, Secretario de Energía, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, diputado Presidente, señoras y señores diputados. En el segundo informe de gobierno, el Presidente de la República dio cuenta de los avances, logros e inversiones realizadas durante los últimos 12 meses en el sector de energía. En el mensaje que dirigió a la Nación, valoró la importancia y trascendencia de la reforma energética que el Congreso de la Unión discutió y aprobó. Ahora, la tarea que tenemos por delante es la de la implementación, que ya hemos iniciado y que amerita el máximo cuidado y una intensa vigilancia social a fin de que cumpla sus promesas y propósitos. En los últimos años, la producción de petróleo declinó, pese a que las inversiones en exploración y producción han sido crecientes. Por su parte, la demanda de gas natural se incrementó, mientras que la producción venía disminuyendo, lo que aumentó las importaciones y la emisión de alertas críticas por desabasto. La carencia de gas natural provocó también que México dejara de producir agroquímicos, nutrientes indispensables para sostener e incrementar la producción agrícola. Las importaciones netas de la industria petroquímica crecieron al grado que hoy equivalen casi al doble de la producción nacional. Las importaciones de gasolina representaron casi la mitad de nuestro consumo al concluir 2013. El costo de la energía eléctrica significa un gasto oneroso para el consumo de las familias y ha restado competitividad a la industria, pues se estima que aún con subsidio es en promedio 20.2% superior a las tarifas de los Estados Unidos. Como hemos insistido, la reforma energética se planteó para superar estas carencias y convertir las tendencias negativas en positivas. En términos generales, suma al esfuerzo de las empresas públicas, el de entidades privadas que aporten financiamiento, experiencia y tecnología en el aprovechamiento de recursos que hasta ahora no habíamos podido desarrollar. Requerimos reguladores fuertes, profesionales y honestos, que se conduzcan bajo normas apegadas a los más altos estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, y que el público disponga de información oportuna, suficiente y veraz en torno a los contratos, impuestos y rendimientos que obtenga el Estado y los que correspondan a los operadores. Durante el acto de promulgación de las leyes secundarias, realizado el 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 acciones inmediatas para implementar dicha reforma. La primera de ellas, la Ronda Cero, la desahogamos dos días después, con toda anticipación al plazo máximo marcado en el decreto de reforma constitucional. Se asignó a Pemex el 83% de las reservas 2P, es decir, el 100% de lo que solicitó, y el 21% de los recursos prospectivos del país, que equivale al 67% de los solicitados. El tamaño total del área asignada a Pemex, representa una superficie cercana a 90.000 kilómetros cuadrados, y un estimado de 20.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 2P, y 23.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos, que alcanzan para 15 años y medio de explotación y otros 5 años en superficies de exploración, es decir, 20 años y medio calculados a un ritmo estimado de producción de 2.5 millones de barriles diarios. Los recursos asignados ubicarán a Pemex como la quinta empresa entre las que reportan a mercados financieros internacionales en lo que se refiere a reservas. La ronda cero se refiere exclusivamente a las asignaciones directas que se le otorgaron a Pemex por parte del gobierno federal, sin detrimento de que esta empresa nacional participe en las licitaciones de ronda uno y subsecuentes, como es deseable. Tal y como lo dijo el señor presidente, ese mismo día iniciaron de inmediato los trabajos de la ronda uno, dimos a conocer la primera aproximación para otorgar contratos mediante licitación a las empresas públicas y privadas interesadas en participar en tareas de exploración y extracción de hidrocarburos. La ronda uno comprenderá tanto asociaciones de Pemex con otras empresas, como licitaciones de 169 nuevos bloques, de los cuales 109 son de exploración y 60 de extracción. Los proyectos asociados a la ronda uno cubren una superficie de 28 mil 500 kilómetros cuadrados y representan 3 mil 782 y 14 mil 606 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 2P y recursos prospectivos respectivamente. Se esperan inversiones en el país por 50 mil millones de dólares entre 2015 y 2018. A partir de esta ronda, se implementará un modelo competitivo y transparente de contratación, con empresas que cuenten con las capacidades tecnológicas y financieras para la explotación de los complejos campos de Chicontepec, los yacimientos de lutitas, los de aguas profundas en el Golfo de México y el crudo extrapesado en la sonda de Campeche. Por otra parte, a finales de agosto se publicaron los decretos de creación del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y el Centro Nacional de Control del Gas Natural, CENEGAS, y se nombró a sus directores. Dichos centros son ya organismos públicos descentralizados, sectorizados en la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El CENACE ya empezó a operar de manera autónoma de la Comisión Federal de Electricidad, y en cumplimiento de sus atribuciones, ejerce el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional. Se prepara para gestionar el mercado eléctrico mayorista y garantizar el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, así como para proponer a la Secretaría de Energía la ampliación y modernización de la red. Por su parte, el CENACEGAS se alista para administrar y operar el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural. También garantizará la continuidad y seguridad en la prestación de dichos servicios, el acceso abierto a la infraestructura de ductos y propondrá a la Secretaría de Energía la planeación y la expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural. El 4 de septiembre, el Presidente de la República presentó al Senado de la República dos ternas para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y tres para la Comisión Reguladora de Energía, a fin de completar en siete el número de comisionados en cada órgano regulador coordinado del sector energético. Se propusieron las candidaturas unitarias de cinco consejeros independientes para Pemex y cuatro para la Comisión Federal de Electricidad, además de cuatro miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Estos nombramientos fueron analizados y discutidos en comisiones y aprobados ayer por el Pleno del Senado. Las personas designadas son distinguidos miembros de la comunidad científica, académica, empresarial y financiera de nuestro país, con reconocidas trayectorias profesionales y de alta integridad, que cumplen a cabalidad con los requerimientos establecidos en la legislación para ocupar los cargos. Entre las acciones que realizaremos en las próximas semanas está la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que permitirá disponer de un monto de ingresos petroleros equivalente al 4.7 del PIB para el presupuesto público. Los ingresos por arriba de ese nivel se destinarán al ahorro de largo plazo, así como a la nueva pensión universal, a proyectos de infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, y a becas para educación universitaria y de posgrado. El Fondo tendrá una función estabilizadora y el Congreso de la Unión podrá autorizar el uso de dichos recursos para hacer frente a imprevistos y eventos adversos a la economía y las finanzas públicas. La estructura del Fondo Mexicano del Petróleo garantiza al Pueblo de México un manejo responsable y transparente de la renta petrolera. Para apoyar a la industria nacional en este mes, se publicarán los decretos de creación del Fondo Público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, así como del Fondo CENERNA-FINSA para la participación del Estado mexicano como inversionista en proyectos de producción de hidrocarburos. En este septiembre, se publicará el decreto de creación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico para llevar electricidad a los sectores desprotegidos que carecen de este servicio. Se presentará también el programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos, con el que se otorgarán becas para impulsar la capacitación de especialistas en el sector. A más tardar, en octubre, se publicarán los 25 reglamentos de la legislación secundaria de la reforma energética que darán certeza jurídica a las nuevas inversiones. Ya iniciamos la reestructuración y modernización del Instituto Mexicano del Petróleo y, en tanto, se realizan los actos encaminados a su formalización jurídica, el Fondo CONACYT-SENER HIDROCARBUROS ya le asignó recursos por 1.330 millones de pesos para la creación del Centro de Tecnologías de Aguas Profundas que fortalecerán la capacidad tecnológica de México en exploración de recursos en este tipo de yacimientos. En octubre también se emitirán los lineamientos de los certificados de energías limpias que impulsarán la generación de electricidad aprovechando los recursos del entorno natural y las energías limpias. La Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales nombró al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos cuyo reglamento será publicado en noviembre. Señoras y señores diputados, el presidente Peña Nieto planteó la reforma energética que el Congreso de la Unión discutió a fondo, enriqueció y aprobó para mantenernos a la vanguardia en la cambiante economía mundial y, sobre todo, para crear nuevos espacios internos de desarrollo regional y formar miles de nuevos empleos que demandan los actuales y futuros mexicanos. Aprobadas las reformas legales, el Poder Ejecutivo Federal está actuando con celeridad y eficacia para implementar los nuevos mecanismos, las instituciones y los organismos que permitan ponernos al corriente del acontecer mundial en materia energética, una carrera en la que México venía perdiendo el paso. Esta reforma se propone colocar a nuestro país al ritmo, a la velocidad y al tiempo en el cambiante escenario global del siglo XXI. A ello obedecen nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Cámara de Diputados 62ª Legislatura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!